También me gustaría hablar del tiroides porque es otra de las glándulas de secreción hormonal que influye también muchísimo en la voz. A veces los endocrinos, a los pacientes les dicen que no, que la explicación tiene que ser otra y sí que estamos de acuerdo que algunas veces lo que se desajusta cuando hay un problema de tiroides es el funcionamiento de las cuerdas vocales y no es tanto un problema hormonal como un problema funcional, pero también las hormonas tiroideas tienen una influencia grande. Tanto el hipotiroidismo, es decir, el déficit de secreción de la hormona tiroidea, como el hipertiroidismo desajustan los mecanismos de la voz y de la coordinación ahí de voz. Concretamente en el hipotiroidismo se ha comprobado que hay un edema de las cuerdas vocales, o sea, hay una retención de líquido de las cuerdas vocales. Las hormonas tiroideas, como ya sabes, influyen en muchas funciones del organismo, entre ellos la regulación de la temperatura corporal, el frío y el calor, la sudoración, influyen también en la textura de la piel. Las personas con hipotiroidismo a veces tienen la piel como más áspera, como más opaca, seca en el pelo de las cejas, por ejemplo. Se produce un descenso general del tono muscular y del tono anímico. La persona con hipotiroidismo está baja de energía, entonces le cansa hacer cualquier cosa, tiene fatiga y sensación de adormecimiento. O sea, la hormona tiroidea regula muchos estados relacionados con el funcionamiento del organismo y concretamente en las cuerdas vocales produce eso, bajo tono muscular en las cuerdas vocales y una voz más áspera, más baja, más opaca, más grave y con menos energía. El hipertiroidismo, en cambio, que ya sabes que es el aumento de la secreción hormonal en el tiroides, pues produce lo contrario. La persona está nerviosa, suele tener taquicardia, suele tener sudoración, a veces cólicos y diarrea. Es decir, hay una activación general de todo el organismo, no a bien, sino generalmente en exceso, con lo cual la persona no se encuentra nada bien. Se encuentra tensa, se encuentra nerviosa, se encuentra irritable por todo. Y también las personas que consultan con una disfonía, cuando investigamos si están con las hormonas alteradas, a veces se le pide un estudio hormonal. A veces tienen la glándula tiroides un poquito aumentada de tamaño. En la palpación, cuando exploramos la naringe, pues se puede ver una glándula aumentada de tamaño. No siempre es por hipertiroidismo. A veces el bocio, la glándula aumentada de tamaño puede ser por hipofunción del tiroides, pero afecta a la voz. Entonces, a veces incluso en bocios muy grandes pueden paralizar a la cuerda vocal, puede producir una parálisis o una afectación en la movilidad de la cuerda vocal. Y relacionada con el tiroides, y muy importante también, que esto me gustaría recalcarlo, es que un porcentaje alto de las operaciones de tiroides producen disfonía. Se atribuye algunas veces a la intubación. Cuando se intuba, pues para anestesiar al paciente, se atribuye a la intubación el que la persona después de la operación de tiroides esté disfónica. O sea, efectivamente hay algunas lesiones por intubación que a veces se recuperan, otras veces producen parálisis de la cuerda vocal. Pero después de una cirugía del tiroides hay un porcentaje de parálisis debido a que hay un nervio que pasa por ahí, que es el nervio recurrente, que es el que mueve las cuerdas vocales. Y después de la cirugía del tiroides puede quedar una parálisis parcial o total de las cuerdas vocales. Hay que tratarlo. Hay que consultar inmediatamente con el otorrino. Si es el cirujano quien le ha intervenido, pues decírselo a su cirujano para que lo vea inmediatamente el otorrino y diagnostique si hay una pérdida de la movilidad de la cuerda vocal. Porque está probado que esa parálisis en cuanto se estimula la cuerda vocal es recuperable en un porcentaje muy alto. Pero si lo dejamos y no tratamos y la persona sigue con la voz disfónica, incluso se atraganta un poco, a veces se puede atragantar con los líquidos, después de la cirugía del tiroides es frecuente eso, o que noten cambios en la voz o disfonía franca o atragantamientos. Entonces hay que tratar inmediatamente porque es mucho más fácil recuperarlo cuando no dejamos que la cuerda vocal se atrofie. Al fin y al cabo es un músculo recubierto de una mucosa y cuando no se trabaja, pues termina haciendo una atrofia. De manera que, importantísimo, personas operadas de tiroides, si tienen problemas en la voz, consultar inmediatamente con su médico para que lo derive al otorrino porque se puede tratar. Te agradezco muchísimo en nombre de todos nuestros seguidores y seguidoras de todo lo que nos estás comentando hoy, que nos ayuda siempre a ser conscientes de lo que es normal y de lo que podría ser que podría estar pasando algo y que, bueno, con consultar no perdemos nada, al contrario, nos podemos, como siempre nos dices, lo mejor es consultar siempre lo antes posible porque podemos evitar un problema mayor. Si no hay problema, pues mucho mejor, pero si lo hay, actuamos. ¿No? Si no hay problema, pues mucho mejor. Gracias.